Hola que tal amigas y amigos, miren ahora en esta ocasión quiero hacerles una reseña de este desmaquillante de agua micelar, esta buenisimo, creanme, por eso quiero hacer una reseña para compartir con ustedes lo maravilloso que es como desmaquillante, acompañen, miren vamos a tomar, voy a tomar una ruedita de estas de algodoncito para desmaquillar y vamos a poner suficiente y solamente voy a aplanar nada más, voy a puchar aquí sin tallar, solo por unos segundos, déjenme acerco un poquito más y ahí está, es buenísimo, buenísimo, como creanme, muy muy bueno, ahí está ya, muy muy bueno este desmaquillante de agua micelar de la marca Garnier, se los recomiendo, vamos a hacerlo en el otro ojo, como les digo, solamente escuchamos o aplanamos o nada más lo ponemos unos segundos y ya está, super padre, sin necesidad de tallar el ojo ni nada de eso, super super padre, si tienen la oportunidad de adquirirlo en serio no se van a arrepentir, es un excelente desmaquillante y aparte el agua micelar nos ayuda mucho en el rostro. Y miren, ahí ya estoy ya completamente desmaquillada y como es en la noche, si se desmaquillan en la noche, ya antes de dormir, perfectamente se pueden ir a dormir así porque les digo es agua micelar y nos ayuda en el rostro. Gracias amigas y amigos por acompañarme una vez más y recuerden, agua micelar de Garnier, buenísimo, no me están pagando por anunciar esto, solamente es mi experiencia y mi opinión honesta. Gracias, hasta la próxima. Bye.